La realidad es esa, es cruzar el mundo para parir, para tener hijos aquí en la República Argentina. No es por una cuestión solamente de la situación que pasan los rusos hoy por la guerra, sino por una cuestión también de conveniencia, puede ser. Hay varios factores, Javi, que llevan a esta suerte de boom natal de niños que fueron concebidos en Rusia, cuyas mamás y cuyos papás son rusos y llegaron en el último año, 2022, a la Argentina justamente para nacer en nuestro suelo. Una de ellas es eso que vos decías, obviamente el gran disparador ha sido la huida por parte de la sociedad civil o de buena parte de la sociedad civil rusa hacia otros países emigrando y escapando de la guerra que se desató ya va a ser un año en febrero. La crisis económica también, pero bueno, imagínate vos, para una mujer parir en medio de las bombas, o sea, no es algo sencillo, ¿no? Y de eso hemos hablado también varias veces aquí en A24. El punto es que llegan a la Argentina y según información consular, es información oficial, en 2022 llegaron entre 2.000 y 2.500 mujeres para que sus hijos e hijas nacieran en nuestro país. Las causas son distintas, una de ellas tiene que ver, obviamente, que se van, o sea, la causa por cual se van, esta es la guerra, pero ¿por qué eligen la Argentina? Bueno, hay varios factores, si querés los vamos repasando. Dale, dale. Porque además, a ver, uno dice, porque cualquiera puede haber pensado, a ver, se van de una crisis que desata la guerra, una crisis económica, pero justo vienen a la Argentina que acá hay una crisis económica también. Sí, pero no en todos los casos, o sea, en general son personas que tienen un bienestar económico y que tienen la posibilidad de llegar al país. ¿Y por qué es importante conocer por qué se elige la Argentina? Bueno, porque justamente nuestro país les brinda chances desde el punto de vista de documentación, por ejemplo, es decir, no necesitan una visa para llegar a la Argentina. Eso ya es un escollo menos, es algo que les facilita la cuestión. Por otra parte, hay algo vinculado con la posibilidad de que sus hijos e hijas devengan ciudadanos argentinos y argentinas, y con eso también ellos, como papás y mamás, tienen más chance ellos mismos de adquirir la ciudadanía. Además, la ciudadanía argentina les permite, por ejemplo, entrar a países de Europa sin necesidad de un visado, a Japón sin necesidad de un visado, al Reino Unido, que también forma parte de Europa, pero ya no más de la comunidad económica y de la Unión Europea en realidad, sin un visado, es decir, les da varias facilidades. Además, en comparación con otros países, por ejemplo, la ciudadanía argentina tiene más chances la ciudadanía argentina tiene más chances de obtener un pasaporte para poder ir a los Estados Unidos, que también era otro destino muy buscado antes. Antes, este turismo que se está haciendo, suerte de turismo natal o neonatal, que se está haciendo es justamente para permitirles llegar acá al país y no ir a otros lugares de Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a seguir explicando justamente esto, pero digamos, el fenómeno, ¿no?, de que muchas mujeres vienen a tener a sus hijos aquí en la Argentina y en Rusia llama mucho la atención. Y uno de los lugares donde han nacido varios... Te diría que es el lugar. Argentinos hijos de rusos. Sí, el lugar exacto es en el sanatorio Finoquieto. Y ahí está Guillermo Murphy. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Javier, ¿qué tal? Luciana, un saludo para los dos. Efectivamente, ustedes hablaron de la parte legal, la parte económica, la parte socioeconómica, pero la parte médica está el doctor Guillermo Capulla, que obviamente es el que sabe, la tiene clara y ya los está escuchando para, bueno, dar también la opinión médica con respecto a este fenómeno. Hola, Doc. Hola, ¿qué tal? Hola, Ise. ¿Cómo estás? Quiero verlos de este lado de la cámara. Sí, exactamente. Y verte con guardapolvo, hace mucho que no te veo con guardapolvo. Siempre tiene el ambo en el corazón. Porque nos vemos acá, porque nos vemos acá en el canal y en el canal está esa tu corbata. Pero ese es el uniforme que tiene obviamente en el sanatorio. Es que mi vida fue siempre con guardapolvo. Claro, exacto. Hice el colegio primero con guardapolvo, secundario con guardapolvo, facultado con guardapolvo y luego con guardapolvo. Y ahí está, tal cual. Así que siempre. Bueno. Bueno, claramente lo que decían ustedes es correcto. Muchas mujeres embarazadas viajan de Rusia hacia Argentina. Ustedes hablaron claramente del tema geopolítico, que es correcto, es perfecto lo que ustedes han dicho. Pero hay un tema acá central que tiene que ver con lo que es la atención médica, la asistencia médica de Argentina y puntualmente, como decía Lucia Narias, que también tuvo su bebé acá, su beba acá. Sí, claro. Martina nació ahí, sí. Es la atención que reciben acá en el sanatorio. Así es. Y Javier también conoce el sanatorio. Sí, sí. La gente vino acá no a través nuestro, sino a través de, primariamente, una agencia que traía a mujeres rusas embarazadas, ya con varios meses, varias semanas de embarazo. Y a través del boca a boca, el sanatorio fue generando, fue creando una confianza, una red de confianza en las mujeres rusas y viniendo aquí hacia Buenos Aires. Nosotros no hicimos ningún tipo ni de campaña publicitaria ni nada que se asemeje a eso. Y recibimos a las pacientes, como cualquier paciente particular, que viene aquí al sanatorio a tener familia. Llegan aquí, van al departamento de obstetricia, es un departamento grande, hacemos muchos partos mensualmente, el servicio de anatología es un servicio muy grande también. Acá es abstención central en el paciente. Hacen la primera entrevista con el jefe generalmente de obstetricia, el doctor Manrique. Allí planifican qué tipo de parto va a tener la persona, la mamá. Y en base a eso se hace un presupuesto. Ese presupuesto está en español y está en idioma ruso, justamente para facilitar la comunicación, que de hecho es bastante sencilla porque muchas veces vienen con un traductor. Tenemos aquí en el sanatorio también personal, que es de Rusia, y a veces oficia de traductor. Y el doctor Manrique, que maneja el inglés. Y además, bueno, hoy a través de los teléfonos celulares, tiene el traductor acá y rápidamente puede comunicarse, ya sea de manera gráfica o de manera auditiva, prácticamente en tiempo real. Lo cual facilita mucho la comunicación. Y te quería preguntar, a ver, ¿qué dicen las mamás a propósito de esta decisión? Cuando hablan con el médico, y que seguramente en los primeros nacimientos les deben haber preguntado, ¿por qué eligen? ¿Por qué vienen acá a la Argentina? Bueno, hablamos del tema geopolítico y el tema también de que el bebé nazca en un lugar de primer nivel a un costo para ellos relativamente más bajo que lo que es Estados Unidos o lo que es Europa. Es bastante más bajo a nivel, digamos, si hablamos a nivel dólar, les conviene por eso. Y además, por supuesto, les conviene porque es un lugar que tiene atención centrada en el paciente, parto humanizado, una terapia neonatal de primer nivel. Y además, básicamente, básicamente la recomendación viene por... Que no pueden creer lo que es la atención aquí en la República Argentina y particularmente acá en el sanatorio. Que es la misma atención que le damos a todo el mundo, ¿no? Porque ellos no reciben ningún trato preferencial, ningún arancel distinto. Es como cualquier persona de Argentina o de países limítrofes, que vienen muchos aquí a... No solamente por temas de obstetricia, sino también por temas cardiovasculares, cirugías programadas ortopédicas, etcétera, etcétera. De Estados Unidos, principalmente de la Florida, Nueva York y California, que hay mucha comunidad latina. Y también de Europa, viendo lo que está pasando, digamos, en el mundo complicado. Y Argentina es un buen lugar. Somos, la verdad, que hospitalarios, recibimos bien a la gente. Acá la gente viene por un tema médico y realmente se va muy satisfecha por la atención. Y los partos han ido creciendo a través de los últimos meses. El mes pasado hemos tenido cerca de 50 partos, que es mucho eso. Es mucho. Muy pocas mujeres no pueden llegar a los aranceles y van a hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires o del interior del país. Guille, leía también que hay algunas agencias, ¿no? Que articulan como mediadores o mediadoras de estas mujeres, de estas familias que se constituyen finalmente acá en la Argentina. Vos hablabas de un número, esos 50, ¿a cuándo refieren? ¿A todo el año? No, 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 al mes de diciembre estoy hablando. Solo diciembre. Fue creciendo en los últimos seis meses. Sí, sí, fue creciendo muchísimo en los últimos meses. Y a través justamente de la recomendación boca a boca de mujeres embarazadas, mujeres rusas embarazadas, cada vez tenemos más demanda acá en el sanatorio sin hacer, obviamente, ningún tipo de promoción ni de publicidad, porque no es el estilo. Nosotros no hacemos turismo médico. No nos ocupamos ni del alojamiento ni nada. Simplemente hacemos todo lo que es el tratamiento médico de la paciente y la contención, por supuesto, de la familia. Sanatorio centrado en la paciente y la familia. Guillermo, a ver, ¿y cuánto es la variación porcentual? No te pido el dinero, salvo que lo puedas contar. La diferencia que hay entre que nazca en Rusia y que nazca aquí en la Argentina. Digamos, lo tengo que decir así para que se entienda, pero no lo tomen a mal. La diferencia que hay entre pagar allá y pagar atrás. No conozco los aranceles de Rusia, pero sí en Estados Unidos todos los procedimientos médicos, ya sea internación, en cama común, terapia intensiva, cirugía cardiovascular, obviamente son mucho más convenientes en la República Argentina, con el mismo nivel médico y con superior calidad de atención personalizada. Eso, desde ya, tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y la verdad que la atención que se le da a los pacientes en la República Argentina, particularmente, bueno, puedo hablar de donde yo trabajo, es totalmente diferente. Acá la contención es muy importante y, de hecho, muchas mujeres vienen solas al principio. A veces llegan las parejas a acompañarlas, a veces no. Y después, bueno, digamos, la familiaridad, lo que somos los argentinos nosotros, hace que muchas parejas decidan quedarse a vivir en la Argentina, bueno, lo cual ya no se excede porque pasa a ser un tema de ciudadanía que no tiene nada que ver con nosotros. Claro. Imagino, Guille, que para ustedes también recibirlas es, bueno, por un lado un desafío, digamos, desde el punto de vista que decías, de lo idiomático y demás, pero también es recibir a mujeres que vienen de una situación traumática. Yo me pongo en ese momento de tener, digamos, de que irte con una mega panza, además hay un límite de tiempo en el que vos podés volar, tener que dejar toda tu vida para poder justamente parir en un país donde no hay guerra, también debe ser algo que ustedes consideran desde el punto de vista profesional, psicológico, ¿cómo es eso? No, por supuesto, vos lo dijiste al principio, no es lo mismo tener un embarazo, una gestación en un país que está en guerra, con una problemática, me imagino, de insumos también, a venir a un lugar como Argentina que en este lugar, afortunadamente, no le va a faltar nada y principalmente, como te dije, no solo es el tema médico, sino la contención que se le da a la persona, por eso quedan tan satisfechas con la atención que nos van recomendando, como sucede muchas veces con pacientes que vienen del interior del país, que se van de acá, van a su provincia y vuelven aquí a atenderse, o de países limítrofes de Latinoamérica, que vienen para acá, para la República Argentina y ya no nos parece algo extraño, nos parece algo bastante frecuente y que cada vez se va dando más ese fenómeno, porque Argentina sigue siendo un lugar de excelencia en lo que es profesión médica. No solamente médico, quiero decirlo, cuando digo tema sanitario, me refiero a enfermería, no, no, completo. No, un sanatorio, un hospital se conforma desde el que limpia hasta el director, digamos. Sí, el rol de las enfermeras y los enfermeros de central. No, no, ni hablar, ni hablar, no, en este momento. No, y sabes que te quería decir, Gise, es decir, porque debe ser difícil, y a propósito de lo que decía Luciana, debe ser difícil psicológicamente, ¿no es cierto?, salir de tu país para tener a tu hijo o tu hija en otro país, por una cuestión de obligación, por una cuestión de que te empuja a una situación, ¿no es cierto? Y sobre todo en un momento en el cual la mujer está mucho más vulnerable, más sensible. Es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad que te puedas imaginar en la vida, ¿no? Claro, exacto. Y tener que dejar todo tu reigambre, toda tu familia. Porque no es lo mismo, porque uno piensa y dice, bueno, ah, son como, ¿te acuerdas que venían los españoles, venían los europeos, en definitiva, a hacerse cirugías estéticas, porque eran más baratos? Esto no es lo mismo, esto no es igual, no es comparable. No es lo mismo, claramente. ¿No? Claramente. Mirá, me puse a pensar mientras me estabas hablando vos, Javi, ¿qué pasaría si yo decidiera operarme a otro país? Operarme. Estamos hablando acá de la responsabilidad de traer un bebé al mundo en un lugar lejano, muy lejano de tu tierra. Por eso la importancia de la contención familiar es central en toda esta situación. No es solamente el parto. El parto a veces es natural. Digo, antes, hace tiempo, hace más de mil años, se paría en la casa, en el campo. Hoy por hoy tenemos todo, pero el parto es una cosa natural. Nosotros tenemos que estar acá para intervenir si hay alguna contingencia especial, por supuesto. Y tener esa contención para la familia, para la mamá, es una tranquilidad enorme. Por eso consideramos que la recomendación viene por ese lado, porque por la atención, por la humanidad que prestan las enfermeras, las puericultoras, todo el enseñar a dar de mamar a los bebés, el contacto piel a piel apenas nace el bebé. Apenas nace el bebé, nosotros le ponemos el bebé sobre la piel de la mamá. O sea, en ese momento es un contacto único, único y repetible solamente, y repetible solamente para cuando se tiene otro parto. Son momentos especiales. Y eso lo respetamos nosotros. Y además en la Argentina hay, esto es un plus también que tenemos como país, hay una ley de parto humanizado que se respeta en muchos lugares, y que esto que decías, Guille, es central, y que forma parte de la ley, de que te den al bebé y directamente te lo pongan en el pecho enseguida, para garantizar, por ejemplo, la lactancia, que va a ser algo central para la salud pública. Pero no se quedan acá, ¿no? Se quedan un tiempo y después se van, ¿no? Hay algunos casos, no sé, Guille, vos que conocés, si es que ustedes siguen después las historias, pero hay algunos casos que se quedan, ¿eh? Hay algunos casos que se quedan. Quedan en el país y otros que se van. Sí, algunos casos se quedan porque, bueno, hoy en día como hay trabajo a distancia, existe la posibilidad de que la persona, ya sea la mamá o el papá, puedan trabajar a distancia desde aquí en la República Argentina. Así que sí, hoy he tratado de comunicarme con la gente de inmigraciones, pero, bueno, no tuve todavía información, pero seguramente para los próximos días les voy a comentar cuánta gente de Rusia ha llegado aquí en la República Argentina para quedarse en este país, que, bueno, nosotros nos quejamos bastante, pero es un país prometedor. Sí, señor, exactamente. Bueno, Guillermo, gracias, gracias por atendernos, gracias por atender también a Guillemurfi, por ahí, ¿tenés que medicarlo o algo? Hacelo, aprovechá. Los callos. Los dos Guillermos. Un crack, se bancó acá toda la charla con el brazo que... Un genio. Un genio. Un genio. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y además usted, el programa de ustedes que están haciendo... Sí, claro, doctor C, claro, Guille, ¿no? Los domingos, ¿no? Sí, a full. Doctor C, los domingos a las 12 por América. Vamos todavía. Exactamente, así que, bueno, un gran programa también de... Gracias, gracias por recordar, Fabi. Guille, abrazo enorme, ¿eh? Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Abrazo gigante, gracias a todos. Y al otro Guille también, por supuesto, ¿eh? A Murphy. Gracias, Guille, también. Bueno, una linda nota y también para que tengan en cuenta que si hay muchos rusos en la ciudad de Buenos Aires están bien por este tema.